Protocolos sanitarios Weston Academy 2021 Weston Academy de Valle Grande ha preparado un plan de retorno seguro. Se incluyen diferentes protocolos e instructivos con el fin de entregar un ambiente seguro y acogedor para toda nuestra comunidad. A continuación les presentamos nuestro equipo de retorno. Los encargados de retorno seguro son parte de una estrategia que se implementará por nuestro establecimiento en donde un representante de los apoderados de cada curso será al nexo con el coordinador general del plan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!